Querido Efraín, nos vamos con música. Guajajobo, Teletón nos une y nos une también a través de la música. Para eso tenemos un género urbano que ha tomado muchísimo auge con Slender, nuestro cantante. ¿Qué es la música que le va a tocar? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y algo tiene, es una nueva propuesta que quisiera hacer pensando en marcar la diferencia en el género urbano. ¿Sí? Y esta es una canción que tiene cumbia. Es cumbia urbana, ¿no? Cumbia urbana, ¿no? Nuestros caminos urbanos ya. Este día no está en el balcón. Muy buenos días, no vemos más. Muéstremelo lo que tiene. Vamos. Teletón. Abre, a estrella es conducida. Abre, con carnaval. Caneida. Oye, sube. Mami, algo que yo te toterusa, algo que tú tienes me gusta. ¿A qué voy a hacer si tú me tienes un buen abogado? Mami, algo que yo tengo te gusta, algo que tú tienes me gusta. ¿A qué voy a hacer si tú me tienes un buen abogado? Mami, llevarte a nuestro pido. Sé que tú me tienes un pido. Niña, te vuelve, no te ha puesto de tanta lupido. Como te gusta, ¿verdad? ¿A qué voy a hacer si tú me tienes un buen abogado? Gracias, señor. Perfecto. Abre, a mi lado, ¿verdad? ¿A qué voy a hacer si tú me tienes un buen abogado? ¿Cuál es la obra, verdad? Mami, algo que yo tengo te gusta, algo que tú tienes me gusta. ¿A qué voy a hacer si tú me tienes un buen abogado? Mami, algo que yo tengo te gusta, algo que tú tienes me gusta. ¿A qué voy a hacer si tú me tienes un buen abogado? Nos gusta muchísimo esta música. Felicidades, felicidades, ustedes. Es una gran muestra de talento. A las chicas, a las colistas, a los coreógrafos. Muchísimas gracias a ustedes. Algo tengo, algo tenemos. Y lo que nos une es la película. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, señor. Es favor, otra muestra de talento. ¿Qué pasó, Mojano? ¿Qué pasó? ¿Cuánto pasó mi abogado? ¿Qué pasó? Vamos a hacer un aporte. Un aporte no es mucho, pero nada es demasiado poco. Todo sirve, cualquiera tiene los mismos aportes. Y nosotros vamos a hacer un aporte de 40.000 pesos. Perfecto. ¿Y usted puede tomar un aporte? Ya saben que todos son lo que hayan. Ah, ya saben que todos son lo que hayan. Mi querido Andrés, mi querida doña, mi querida novena, ¿cómo venimos a mocinarte? Efectivo y cheque. Efectivo y cheque. Estamos... Allá hay efectivo. Aquí hay que aclarar. Estamos, si te uso aquí, te lo recuerdo, para la 16 de... 16, bueno, 28, pues, 73. ¿Cuánto de Bogotá? Unos 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 200.000 pesos. Porque Teletón no sube. ¡Bravo! ¡Estamos rompiendo! ¡Estamos rompiendo!